¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, aquí estamos nuevamente con esta tabla de frecuencia para datos agrupados e intérvalos. Fíjense ustedes que con estos datos construimos la tabla, también calculamos la media, la mediana, la moda, la medida de tendencia central. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a construir el histograma y el polígono de frecuencia. ¿Esto para qué? Pues nosotros necesitamos representar la distribución de frecuencia de este conjunto de datos que tenemos aquí en la tabla. Esto nos va a permitir a nosotros visualizar de mejor manera la variabilidad entre los datos y nos va a permitir también visualizar si estos datos están dentro de nuestras especificaciones. ¿Y qué son esas especificaciones? Bueno, fíjense ustedes, este conjunto de datos aquí ¿Ok? Se extrajo de una empresa, de una fábrica que elabora tornillos de 200 milímetros con una tolerancia de 2 milímetros. La empresa se ha dado cuenta que se están fabricando tornillos por encima y por debajo de estas medidas. Es decir, por debajo de 198 milímetros y por arriba de 202 milímetros. De esta manera que se extrajo una muestra de 50 tornillos y se va a analizar, se ha elaborado toda esta tabla ¿Ok? Se han determinado estas medidas de tendencia central para ver qué es lo que está pasando. Y es por ello que vamos a construir las gráficas. Las gráficas del histograma y las gráficas del polígono de frecuencia. Con estas gráficas nosotros vamos a visualizar de mejor manera qué es lo que está pasando. ¿Qué frecuencia o qué cantidad de tornillos están dentro y fuera de estos estándares? ¿Estamos claros? Vamos entonces, aquí vamos a la barra de inicio y seleccionamos insertar. Fíjense ustedes que aparece aquí en la barra de herramientas tenemos gráficos y vamos a seleccionar este gráfico de columna y seleccionamos el primero. Ahora nos sale este marco. Vamos a subir un poquito aquí. Ok. Una vez que tengamos este marco en blanco nos vamos aquí a seleccionar datos. Le damos un clic y nos aparece esta ventana. Aquí no vamos a colocar nada. Seleccionamos aquí agregada. Y aquí donde dice nombre de la serie vamos a colocar histograma de frecuencia. Ok. Y aquí donde dice valores vamos a seleccionar entonces el rango de la frecuencia. ¿Estamos claros? Y le damos aceptar. Allí fíjense ustedes que ya aparecen las barras. Ahora aquí estos números que aparecen aquí son estos que están aquí en el eje X. Esto lo vamos a cambiar y vamos a hacer que aparezca aquí la marca de clase. Para ello le damos aquí editar y seleccionamos entonces la marca de clase. Le damos aceptar. Fíjense que ya aparecen las marcas de clase. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar otra serie. Esta serie que vamos a agregar ahora es el polígono de frecuencia. Ahí lo tenemos. Y aquí en valores borramos esto y volvemos a seleccionar la frecuencia absoluta y le damos a aceptar. Fíjense ustedes que ya aparecen las dos barras. Una azul y una roja. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esta barra, esta gráfica la vamos a convertir en una gráfica de barra y en otra es la gráfica de línea o polígono de frecuencia. Para ello nos vamos aquí donde dice cambiar tipo de gráfico. Le damos un clic y nos aparece esta ventana. Aquí de esta parte donde están los diferentes tipos de gráficos vamos a seleccionar cuadro combinado. Y aquí lo tenemos. Le damos a aceptar y ya hemos convertido esta gráfica en barra y en polígono de frecuencia. ¿Estamos claros? Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a a colocarle entonces la leyenda. ¿Ok? Y también el título de los ejes. Vamos para ello seleccionamos aquí esta cruz y aquí seleccionamos leyenda y aquí título de eje. Fíjense que ya aparece la leyenda que es esta y título de eje Y y eje X. ¿Ok? Vamos a cambiar este tipo de gráfico y vamos a seleccionar esta que está aquí. ¿Ok? Y fíjense que ya la gráfica está tomando forma. Aquí donde dice título de eje vamos a modificar esto. Lo seleccionamos y colocamos allí marca de clase. ¿Ok? Eje X y eje Y aquí colocamos frecuencia. ¿Estamos claros? Fíjense cómo va cambiando la gráfica. Vamos a seleccionar el polígono le damos clic derecho y aparece esta ventanita y aquí damos un clic en dar formato a áreas de datos. Aquí vamos a cambiar entonces en donde está el botesito de pintura el espesor el ancho de la línea. Vamos a colocar 1.5 y le colocamos el color color negro. Ahí lo vemos. ¿Estamos claros? Ahora seleccionamos las barras. ¿Ok? Fíjense que estas barras se tienen que adaptar a los intervalos. A la anchura de los intervalos. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces le damos botón derecho dar formato a serie de datos y aquí donde dice ancho del intervalo dice 219 grados perdón 219 por ciento le colocamos 0 por ciento y aquí donde está el botesito de pintura podemos colocar un color. Fíjense vamos a colocar este verde. ¿Estamos claros? Y le damos fíjense que aquí lo tenemos con las anchuras. No cambiamos el color vamos a cambiar el color. El color lo podemos cambiar por aquí el formato. ¿Ok? Y allí lo tenemos. Le cambiamos el color con los bordes negros. Fíjense como se ve ya nuestra gráfica nuestro histograma y nuestro polígono. Fíjense que ya tenemos entonces aquí pasó algo aquí colocamos vamos a mejorar esto seleccionar el dato vamos a seleccionar el dato y aquí hubo un error vamos a colocar aquí vamos a modificar aquí podemos modificar y aquí hubo un error vamos a quitarlo ahora sí para que aparezca la palabra como debe ser y le damos a aceptar ahora sí aparece polígono de frecuencia ¿qué nos dice esto? fíjense fíjense ustedes que nuestra medida es de 200 es la nominal y tiene que estar entre 198 y 202 fíjense que tiene que estar entre esta línea que es 198 y 202 vamos a seleccionar esta barra vamos a cambiarle el color aquí en formato colocarle color este rojo y a esta también le colocamos un color rojo ¿qué me dice esta gráfica? que estas dos barras están dentro de los parámetros ¿ok? es decir esta que tiene una frecuencia de 6 y esta que tiene una frecuencia de 11 estas tres barras que están aquí y estas dos están fuera de los parámetros esto es lo que yo tengo que corregir estos parámetros yo los tengo que meter aquí entre estos dos para que este sea aceptada mi producción y la empresa no tenga pérdida porque a producir tornillos fuera de las medidas nominales ninguna empresa se lo va a comprar el control de calidad va a ser malísimo y la empresa va a tener pérdida entonces ¿qué hay que analizar aquí? bueno hay que analizar entonces ¿qué pasa con la máquina que produce estos tornillos? si es que tiene algún defecto si no se le ha hecho mantenimiento si el operador de esta máquina no tiene la experiencia o ¿qué pasó durante este periodo donde salieron estos tornillos fuera de las especificaciones? si fue que hubo un fallo de la energía eléctrica que la máquina se descontroló en fin pueden ser muchas cosas la causa que generó que estos tornillos o la mayoría de los tornillos porque fíjense ustedes que es la mayoría que están fuera de las especificaciones esto es el verdadero esto es el verdadero el por qué se hace una gráfica de histograma y polígono de frecuencia es para determinar y visualizar de una mejor forma qué es lo que está pasando con nuestros datos vamos a mejorar un poquito esta gráfica seleccionamos el marco de adentro y podemos irnos aquí en formato en diseño perdón ok podemos cambiar el tipo de gráfico que nosotros queramos ok también aquí en formato le podemos colocar vamos a seleccionar podemos cambiar también el color de la línea ok dándole aquí vamos claro aquí en este gráfico también podemos colocar un borde aquí vemos seleccionamos esto y ya tiene un borde negro lo ven ahí tiene un borde negro también el de adentro lo podemos cambiar podemos cambiar la línea podemos darle el color que nosotros queramos damos claro y fíjense ustedes que el marco de adentro el fondo de adentro también lo podemos cambiar podemos colocar aquí en estos matices que tenemos aquí podemos colocar el que sea de nuestro gusto ok fíjense vamos a dejar este y fíjense como se ve ya la gráfica el histograma y el polígono de frecuencia podemos también cambiar el color de las letras fíjense que aquí puedo colocar rojo aquí le doy aquí y coloco rojo esto puede ser otros colores vamos a poner este azul a ver cómo se ve no se ve mucho este que es morado en fin podemos mejorar nuestra gráfica pero la finalidad de este histograma de frecuencia y polígono de frecuencia es poder visualizar de una mejor forma ok el problema de nuestros datos ok en este caso es la producción de tornillo de 200 milímetros de largo que están saliendo fuera de nuestras especificaciones estamos claros bueno señores espero que este video le haya servido de mucho ok si es así por favor denle un like ok se lo agradecería mucho si lo pueden compartir muchísimo mejor y si no están suscritos a mi canal por favor suscríbanse que cada vez que yo suba un video un tutorial a youtube te le llegará una notificación recuerde que si usted necesita este archivo yo se lo puedo enviar por correo no me gusta colocarlo en youtube yo lo puedo enviar a su correo si me lo solicitan pero debe estar suscrito a mi canal ¿estamos claros? bueno se me cuida mucho hasta una nueva oportunidad no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta Gracias.